Buenas noches a todas, es un gusto estar con ustedes, como lo anunció Claudia Pinius, es un placer estar en Cosas de Mamis, mi nombre es Heidi Juárez de Soluciones Genéticas y pues esta noche tengo el gusto de compartir con ustedes información importante sobre por qué es importante tamizar el recién nacido. Imagino que muchos de ustedes ya han escuchado la palabra tamizaje o el tamizaje neonatal y también hay muchas que seguramente están con la inquietud de qué significa tamizar. Pues bien, vamos a hablar un poquito de eso. Les cuento que estamos transmitiendo desde un hospital, estamos por atender un parto, por eso estamos conectándonos acá y estamos realmente muy contentos de llevar ya 12 años en el país de implementar el primer programa privado de tamizaje neonatal, Tamizar Esamar. ¿Qué es tamizar? Se preguntarán. Pues para ponerlo en palabras fáciles con una analogía importante es, ustedes han visto por ejemplo cuando hay alguna construcción que los albañiles pasan por una cajita que tiene un sedazo, todo lo que es la arena para cernirla. Pues ese cernido también es un tamizaje, es tamizar la arena para evitar que la que no es funcional o las piedras que no son útiles para la mezcla se queden excluidas. Y el tamizaje neonatal no es excluir, sino es pasar al 100% de los recién nacidos por una prueba que se llama tamizaje neonatal, que es un filtro que nos sirve para detectar oportunamente los errores y inatos del metabolismo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los errores y inatos del metabolismo? En palabras fáciles, son pequeños defectos de fábrica heredados por mamá y por papá que no tienen cura, pero que está científicamente demostrado que si se detecta durante el primer mes de vida, podemos darle un seguimiento y un tratamiento para que el paciente tenga una calidad de vida. Pues la temática no la podemos cambiar, la herencia de nuestros padres no la podemos cambiar. En palabras científicas, un error innato del metabolismo, pues son desórdenes bioquímicos de las proteínas que permiten, que impiden, mejor dicho, que se procesen adecuadamente y se metabolicen adecuadamente las enzimas y todos los componentes bioquímicos del organismo. Y eso impide tener un desarrollo normal y el no detectarlos a tiempo, pues nos lleva a luego vernos en un intensivo o ver que el bebé tiene condiciones críticas, en algunos casos puede conducirlo hasta la muerte o dejarlo con una secuela que es irreversible. El más común de estos es el retraso mental. Por ello es que promovemos mucho que para prevenir el retraso mental en tu bebé debes tamizarlo. Imagínense que es tan importante que es la segunda herramienta de prevención más importante después de las vacunas del primer año. Está al mismo nivel de obligación que las vacunas del primer año. Por lo tanto, tan importante es vacunar como tamizar y tan importante es tamizar como vacunar. ¿Qué es importante entender? ¿Qué es una herramienta de prevención 100%? Cuando tamizamos a un bebé después del periodo en el cual podemos evitar que desarrolle la enfermedad, lo llamamos una herramienta de diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Solo es para entender qué está pasando con el bebé, pero el daño que haya causado es irreversible. Por eso es importante que toda futura madre y todo futuro padre se enteren de la importancia de tamizar y que esté dentro de su lista de prioridades a la hora del nacimiento de su bebé. ¿Cuándo debemos tamizar? Pues importantísimo tamizar a partir del tercer día de vida. ¿Por qué no podemos tamizar antes? Pues la razón es muy sencilla. Si tamizamos en las primeras 48 horas de vida, tenemos la posibilidad de encontrar sangre materna aún circulando en el bebé y esto nos podría indicar marcadores que nos den un falso resultado o en el peor de los casos un falso positivo, un falso negativo. ¿Qué quiere decir un falso negativo? Que podamos decir que el bebé tiene una condición cuando realmente no la tiene. Además es importante que el bebé haya podido alimentarse y haya podido activar su metabolismo. ¿Qué quiere decir? Que haya podido hacer pipí y haya podido defecar por lo menos una vez. Eso nos va a garantizar que tenemos el metabolismo del bebé 100% activo. ¿Por qué razón deberíamos nosotros considerar como primera opción antes de las vacunas que empiezan después de la primera semana el tamizar? Porque sabemos que el tamizaje neonatal es una herramienta que va a evitar daños irreversibles en tu bebé. Otra de las razones importantes para tamizar es que es algo que debe hacerse de rutina. En los países más desarrollados, por ejemplo los países europeos, en casi todos los estados de Estados Unidos, esto ya es obligatorio. De los países de la región, quien mejor lo hace es Costa Rica. Imagínense ustedes que Costa Rica tiene más de 24 años de tener el Instituto Nacional de Tamizaje Neonatal, en donde tamizan al 98.9% de los niños que nacen en Costa Rica. En Costa Rica existe una ley, al igual que en México, que no te inscriben a tu hijo en el registro de ciudadanos si no fue tamizado, porque están garantizando la prevención. Quieren niños sanos. Un niño sano es un niño que va a ser productivo a la sociedad. Es muy importante que ustedes se informen de por qué hay que tamizar, qué es el tamizaje, cómo se hace y qué pasa si tenemos un resultado alterado, qué vamos a hacer con el bebé. ¿Por qué somos una buena opción? Primero tenemos 12 años de experiencia, trabajamos con los mejores del mundo, tenemos el mejor equipo médico, científico, genético, para poder dar un soporte. Y lo más importante, no somos una prueba de diagnóstico ni una herramienta simple, somos un programa de prevención de daños ocasionados por errores innatos del metabolismo. ¿Qué quiere decir un programa? Pues es una serie de pasos, una serie de acciones que van desde el consentimiento educativo a las futuras madres, a todos los bebés que están en sala cuna, ¿verdad? A todos los hospitales. Y lo más importante, también educar e informar al gremio médico sobre la importancia de realizar un tamizaje en el natal. Después de 12 años, hemos salvado muchas vidas en Guatemala. Y para nosotros esa es nuestra misión, trabajar para salvar vidas. Si aún no has tamizado a tu bebé, este es un momento importante para que lo consideres, para que resuelvas tus dudas y para que consideres el tamizar como una opción tan buena como la vacuna del primer año. ¿Por qué en muchos países esto ya se hace de rutina? Porque es mucho más barato prevenir que lamentar. Es mucho más barato prevenir que tener que tratar una condición. Y ustedes se preguntarán, ¿qué enfermedades va a detectar? Pues enfermedades que tienen nombres raros. Quizás algunos de ellos los han escuchado, otros no. El más común de estos es el hipotiroidismo. Se dice que uno de cada mil resignacidos que nacen en el mundo puede tener un error innato del metabolismo. De manera que si en Guatemala tenemos alrededor de 460 mil niños que nacen al año, hay 4600 y pico de niños que no estamos atendiendo oportunamente. Por eso es muy importante divulgar esta información y concientizar a la mayor cantidad de padres sobre la importancia de practicar un tamizaje neonatal al recién nacido. La pregunta puede ser, mire, pero ¿y qué pasa si no lo tamizé? Si el bebé ya tiene más de 60 días, tenemos una opción para tamizarlo hasta el día número 180 de nacido. Claro, la cobertura del mismo va variando. Lo ideal es tamizar antes de que tu bebé cumpla 30 días de nacido. ¿Qué pasa si lo tamizas después del día número 30? Pues evidentemente vamos a poder tamizarlo, pero hay sensibilidad reducida. ¿Qué quiere decir? Hay algunas pruebas que van a perder un poco de sensibilidad, pero es importante tamizarlo. Mire, pero yo no tamizé a mi bebé, mi bebé está bien. Pues qué afortunada eres. Tuviste la suerte de tener un bebé libre de un error innato al metabolismo. Los errores innatos del metabolismo no se ven a simple vista. Ni aún el mejor pediatra del mundo pudiera detectarlos con un chequeo visual o una revisión completa al bebé. Por eso es importante realizar este tipo de pruebas que incluyen diferentes tecnologías. ¿Qué hacemos nosotros? Pues tomamos la muestra, que es muy sencillo. ¿Cómo se realiza? Pues básicamente cuando el bebé ya tiene tres días de nacido y ya nos garantizamos que ya tuvo alimentación, podemos ofrecerle tamizar. ¿Sí? Lo ideal es tamizar a partir del tercer día, como he mencionado, y quiero ser muy insistente en esto para que sepan que no podemos tamizar hasta que su bebé tenga 72 horas. Trabajamos con los protocolos y estándares más altos a través de la Universidad de Massachusetts, con el New England New World Screening Program, que es el número uno a nivel mundial. Una vez tengamos ya detectado que el bebé tiene sus 72 horas, que ya ha defectado y hecho pipí por lo menos una vez y está con alimentación, vamos a enviar a nuestro técnico si desean el servicio domicilio o quieren hacerlo en nuestro laboratorio y vamos a puncionar el taloncito. Es decir, imaginemos que mi mano es el talón de su bebé. Vamos a hacer una pequeña cortadita porque no es ni siquiera un pinchón. Utilizamos una lanceta especial. Aquí tengo una y se las voy a enseñar. Es una lanceta especial Becton Dickinson, que es la única lanceta que está certificada, que es marca Becton Dickinson, para tamizar o utilizar en función de talones de recién nacido. Por eso es esta la que deben utilizar, que es de un solo disparo y que viene totalmente sellada. El técnico deberá abrir la frente a ustedes para que ustedes tengan la garantía que está 100% estéril. Una vez el bebé está listo, vamos a poder hacer la cortadita y extraer 5 gotitas de sangre de su piecito para colocarlas en este papel especial. Esto se llama tarjeta de Gutri. Y como pueden ver, tiene por acá unos circulitos que tienen un papel Wattman especial en donde cuando la sangre cae, se absorbe y se calibra adecuadamente para poder trasladarla a Estados Unidos y tener la sangre con la estabilidad requerida para poder hacer el análisis de ADN y revisar el metabolismo de tu bebé a través de esta sangre. ¿Sí? Realizamos diferentes tipos de tecnologías para tamizar a tu bebé. Utilizamos pruebas bioquímicas y moleculares, espectrometría de masas en tándem, que es la mejor tecnología, y hacemos análisis bioinformático. ¿Por qué es importante el análisis bioinformático? Muchas veces tenemos un bebé que nació prematuro, que nació con bajo peso, o tenemos un bebé que tiene alguna complicación. Al tamizar, vemos que hay algunos marcadores elevados, pero esto no indica que el bebé tiene un roninato y el metabolismo. Y es ahí la importancia de hacer el análisis bioinformático, que podemos analizar correctamente todas las variables para poder entender si esto es transitorio o se debe a algún medicamento o alguna condición respecto al talla o peso del bebé, hasta la edad gestacional incluso, ¿verdad? Entonces, una vez realizamos el tamizaje, lo enviamos al laboratorio, hacemos ese análisis. Alguien pregunta por ahí, ¿qué tipos de tamizaje tenemos? Excelente pregunta. Tenemos cuatro tipos de tamizaje en nuestro programa. Tenemos desde un tamizaje básico, que tiene una cobertura de cinco enfermedades, tenemos un tamizaje semi-ampliado, que tiene una cobertura de cincuenta y cinco enfermedades, y tenemos un tamizaje súper ampliado, que cubre setenta y dos enfermedades metabólicas. Y claro, nuestro tamizaje de diagnóstico, el tamizaje que realizamos en aquellos pacientes que tienen una condición y que no fueron tamizados oportunamente, que ya es un tamizaje de análisis genético-metabólico lisosomal, que lo consideramos de diagnóstico, ¿ok? Entonces, tenemos cuatro tipos diferentes de tamizaje. Ustedes pueden revisar nuestra página, que es www.tamizaresamar.com, ahí van a encontrar la información de nuestro programa completo y los cuatro tipos diferentes de tamizaje que tenemos, y también van a poder encontrar el precio de cada uno. Nuestros tamizajes van desde novecientos quetzales hasta cinco mil quetzales. Dependerá del que ustedes desean hacer. ¿Cómo funciona esto? Esto va como cuando ustedes deciden, quiero comprar un carro. Ustedes pueden decidir tener un carro de una marca, de las más comunes, pero que son muy buenos y son muy duraderos y de respaldo, o de una de las marcas que tienen, pues, un estándar mucho más elevado. ¿De qué dependerá? ¿Qué es lo que ustedes quieran? ¿Una cobertura básica, una cobertura intermedia, una cobertura ampliada o una cobertura ya de análisis genético-metabólico-lisosomal? ¿Ok? Nuevamente, el tema de los precios, que pregunta por Acasio Mara, pues, tenemos tamizajes desde novecientos quetzales hasta cinco mil. Los más comunes a trabajar es el semi-ampliado y el ampliado. El tamiz plus, que es nuestro tamizaje semi-ampliado con una cobertura de cincuenta y cinco enfermedades, y ese tamizaje tiene un precio de mil cuatrocientos cincuenta quetzales, y en las más sesenta, que es nuestro tamizaje ampliado, tiene un costo de dos mil quinientos quetzales. Todos nuestros tamizajes incluyen un servicio a domicilio, porque entendemos que sacar a un recién nacido, llevarlo fuera de casa, pues, es complejo y además no es lo más conveniente para su bebé ni para la mamá que está, pues, posparte. ¿Verdad? Es bien importante entender que tamizar a tiempo sí da una oportunidad de vida a tu bebé. Es más fácil prevenir que lamentar. En nuestra experiencia hemos tenido muchos casos en los que muchas veces incluso el pediatra dice, bueno, tal vez no es necesario, decídalo usted. Y cuando la mamá decide que va a tamizar al bebé porque lo considera importante, que nos cae el veinte. Y tenemos un bebé con un error ni dato al metabolismo. Y es lo importante de decidir y seleccionar un programa completo. ¿Por qué? Porque vamos a acompañar tanto al médico como a la madre durante todo el seguimiento y diagnóstico del paciente y, sobre todo, hacer todas las pruebas confirmatorias que se requieran para garantizarnos que ese bebé está libre de cualquier secuela o daño que pudiera ser irreversible. Por eso es que nosotros le hemos puesto en nuestro programa Tamizar es Amar. Porque tamizar es una responsabilidad de todo padre y toda madre que ame a su bebé y que quiera protegerle del retraso mental y de otros daños que son irreversibles. Déjenme revisar por acá que vi que hay algunas otras preguntas. Preguntan qué tipo de tamizaje existe y qué mide. Pues tenemos cuatro tipos diferentes de tamizaje. En la página web pueden encontrar ustedes el listado de las enfermedades que cubre cada uno de los tamizajes. Repito, tenemos cuatro tipos de tamizajes. Un tamizaje básico que cubre cinco enfermedades, que son las cinco enfermedades más prevalentes que hemos encontrado a nivel mundial. ¿Y cuáles son estas cinco enfermedades? Hipoteroidismo congénito, fenilcetunuria, galactosemia, fibrosis quística y la hiperplasia suparrenal congénita. Un poco raro los nombres, pero existen. Y existen y son más frecuentes de lo que nosotros pensamos. Luego Lidia nos pregunta, ¿puedo tamizar a mi bebé aunque ya tiene tres años y medio? Si su bebé no ha presentado ninguna condición adversa, Lidia, pues yo le diría que ya el tiempo para tamizarlo de prevención pues ha pasado. Lo ideal es tamizar en los primeros meses de vida y pues si en caso sucediera algo, hubiera alguna alteración, la recomendación sería ya realizar un tamizaje genético que sería el Advance Plus, que nos mide una cobertura de 106 genes y más de 2.500 mutaciones. Pero en su caso, Lidia, tamizarlo de tres años y medio podríamos hacer el Advance Plus, pero ya sería una condición netamente para ver si es portador de alguna otra condición. ¿Cómo se hace el tamizaje? Pues ya explicamos que es con una punción, con esta lanceta especializada en el piecito del bebé para obtener cuatro a cinco gotitas de sangre del piecito de tu baby, para así poder calibrarlo en la papeleta de Gutri y enviarlo a Estados Unidos a nuestro laboratorio en la Universidad de Massachusetts. Los costos pues ya los mencionamos y pueden encontrarlos en la página de internet. Vamos a ver, por aquí dice Mariela, a mis hijos les hicimos el tamizaje ampliado con ustedes. El último fue mi beba de cinco meses y lo hizo el pediatra, el doctor Arturo Melville, pero con mi niño grande no me dieron la copia. Fue otro pediatra con mucho gusto. Si tú lo hiciste con nosotros, Mariela, te pediría que nos envíes un inbox vía nuestra fanpage de Tamizaje Neonatal para que podamos enviarte sin ningún problema una copia de tus resultados. Los resultados se entregan 10 días hábiles a partir del día siguiente que se tomó la muestra y se entregan directamente en la clínica del pediatra. Es obligación nuestra hacer llegar dos copias. Una para que el pediatra la tenga en el expediente del bebé y otra para que puedan recibirla los padres. En algunos casos, Mariela, puede suceder, eso es eventual, pero sucede que el pediatra olvida entregar la copia a la mamá. Entonces, por favor, comunícate con nosotros y con gusto que haremos llegar la copia. En nuestro sistema tenemos todo registrado y tenemos toda la información guardada permanentemente. ¿Cómo se reciben los resultados? Mi bebé fue tamizado, pero nunca recibí los resultados, aunque verdad el hospital corrió con el gasto de este. Neidy, desconozco si nos está saludando desde Guatemala. Nos pasa que muchas veces nos escriben de otros países y nos preguntan por sus resultados y lamentablemente operamos únicamente el programa en Guatemala y en El Salvador. Pero ponte en contacto con nosotros para verificar si fue tamizado tu bebé con nuestro programa o si debes solicitarlo en el hospital o el país donde tú eres de origen. Mónica nos pregunta, ¿para qué exactamente sirve el tamizaje? Sirve para detectar errores innatos del metabolismo oportunamente. Sabemos que los errores innatos del metabolismo, si el bebé lo tiene, va a desarrollarlo durante su desarrollo y crecimiento y va a tener complicaciones serias que incluso puedan conducirle a un retraso mental o en el peor de los casos una muerte súbita. Por eso es importante tamizar. Mencionaba, Mónica, si tuviste un poco después de que iniciamos, mencionaba que el tamizaje neonatal en muchos países del mundo es obligatorio. Los países que mejor lo hacen en nuestra región es México y Costa Rica, en donde existe una ley en donde no puedes inscribir a tu hijo en el registro de ciudadanos si no demuestras que fue tamizado, porque ya existen decretos y políticas. En Guatemala existen dos leyes desde el año 2003, uno a nivel de Ministerio Ministerial, perdón, de Congreso de la República, en donde dicen que por lo menos se debe tamizar a un niño para lo que es hipotiroidismo. Pero es bien importante revisar que cuando corramos una prueba de hipotiroidismo sea una prueba de hipotiroidismo completa, que nos incluya el análisis de TSH, T4, T3 y que sea neonatal, que no utilice parámetros de adultos. Y lo más importante, que exista un análisis informático para que se utilicen los parámetros adecuados a la raza y a la etnia guatemalteca, porque eso es bien importante. Cuando nosotros iniciamos nuestro programa, tuvimos que hacer ciertas calibraciones en eso, porque los parámetros que tenemos para nuestra población, por la genética que tenemos y por la mezcla que tenemos, pues son muy distintos a los que se utilizan en países como por ejemplo Europa, países europeos como por ejemplo Alemania, Francia, España, por eso es importante. Mariela nos dice mil gracias, solo nos dijo que todo estaba bien y por eso no insistía en la copia. Perfecto. Muy bien, sí, el doctor Melville, un gran colaborador y referente de nuestro programa de tamizaje. Pues estamos para servirte Mariela. Olga Aguilar, ¿cuántos meses tiene que tener los bebés para ser examinados? Nuevamente repetimos Olga, idealmente tu bebé debe tener tres días de nacido y lo mejor es tamizarlo antes del día número 30. Si no pudiste tamizarlo antes del día número 30, nuestro tamizaje semi-ampliado tiene una cobertura hasta los 180 días de nacido, es decir, seis meses exactos. Día 181 ya no podríamos tamizarlo con este tamizaje, sino tendrías que irte al tamizaje genético metabólico lisosomal, que ya es una herramienta muy especializada que se puede realizar en cualquier momento de la vida, pero te da información ya un poquito más amplia sobre mutaciones y otra información sobre genes y las mutaciones de estos mismos. Para servirte Mónica, es un placer. Olga dice, bueno, sí, el examen, ya te contesté Olga. Pues bien, en nuestra página web van a encontrar un video educativo, que de hecho creo que ayer Claudia estuvo posteándolo, es bien importante, que lo revisen, véanlo en pareja con sus esposos, compártanselo a todas aquellas personas que estén embarazadas, es muy importante tamizar. Ceci Castillo nos dice, ¿tienen servicio de toma de muestra a domicilio? ¿Es que tiene un costo extra del paquete que se tome? Normalmente, Ceci, si está dentro del parámetro de la ciudad, incluso carretera El Salvador, Iria Nueva, no cobramos nada adicional. Si es fuera de la ciudad, por decirte Antigua Guatemala, Escuintla, algo así, sí. Si estás fuera, digamos en Mazatenango, Reu, Coatepeque, Xela, Huehu, San Marcos, tenemos centros en cada uno de los lugares de Guatemala, de los municipios de Guatemala y departamentos para poder decirte a dónde puedes tú ir a realizar tu tamizaje. Gracias Mariela, estamos a tus órdenes. La verdad es que mi pasión es la genética, mi pasión es trabajar para salvar vidas, no soy médico, les cuento, pero llevo más de 14 años estudiando genética, pronto espero terminar mi certificación de genética médica y la verdad es que no hay nada mejor que prepararnos para poder servirles a ustedes. Más que interesarnos vender una prueba de tamizaje neonatal, nuestro principal objetivo es educarlos, concientizarlos para que tomen las mejores decisiones y sobre todo evitar que sigamos teniendo muchos niños con retraso mental o que cuando lleguen al kinder, a los cuatro o tres años, los tachen de problemas de lenguaje o problemas de aprendizaje, que los estén mandando al psicólogo, que a terapista de habla y todo, si al final no tenemos un diagnóstico, que muchas veces puede ser un hipotiroidismo congénito no detectado a tiempo, que es el más común. ¿Dónde se pueden hacer más baratas las pruebas de tamizaje? El pediatra que recibió a mi bebé, casi que me obligó a hacerle la prueba a mi beba en cierta clínica, me costó 350 dólares, después que mi hija estuvo 16 días en el hospital. Pues Carol, la verdad es que quisiéramos que esto fuera accesible al 100% de la población y creo que ese es el reto más fuerte que tenemos. Sin embargo, si queremos buena tecnología y queremos tener los mejores estándares, de momento no podría tener un tema de gratuidad. Nosotros hemos hecho muchos, muchos análisis para poder abaratar los costos y lo que hemos logrado es tener hoy una posibilidad de tener cuatro tamizajes diferentes para diferentes presupuestos, para que puedan estar al alcance de la población guatemalteca. Pero estoy segura que esto va a ser como los celulares. Ustedes recordarán que hace más de 20 años un celular nos costaba muchísima plata. Encima de todo eran inmensos y pesaban terriblemente. Teníamos que pagar por cada llamada entrante y por cada llamada saliente. Y le decíamos a todo el mundo, apúrese, apúrese, porque me cobran en el minuto. Hoy por hoy los celulares son baratos, tenemos más número de celulares que habitantes, lo cual también me causa a veces mucha consternación. En un país en donde ni siquiera tenemos el 100% de cobertura de salud, resulta que tenemos más celulares que personas estudiando. Tenemos más celulares que niños tamizados. Pero irónicamente la mayor población que no sabe leer y escribir sabe conducir un celular y tiene el dinero para emprender el saldo diariamente, lo que indica que nuestra población todavía requiere reordenar sus prioridades para que intentamos que prevenir es mejor que lamentar. Eso es bien importante, que seamos conscientes. Muchas veces nos enfocamos más en cosas materiales para darles estatus y según nosotros comodidad de vida a nuestros hijos, que no está mal, si se puede, siempre y cuando hayamos asegurado las cosas que son importantes o las prioridades y la salud es una de ellas. Paola nos dice, ¿hasta qué edad se puede tamizar? Ok, si vas a hacer un tamizaje básico o un tamizaje ampliado, Paola, lo ideal es que tamizes a partir del tercer día de vida hasta el día número 30 de nacido. El semiampleado podemos darte una extensión de cobertura hasta el día 180 de nacido. A partir del día 181, las primeras tres herramientas de tamizaje ya no son funcionales y lo que podrías hacer de tamizar con una herramienta genética metabólica lisosomal que ya es de diagnóstico, pero ya es un examen muchísimo más especializado. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, siéntanse en la libertad de preguntarnos y que si está en nuestras manos resolverles con mucho gusto lo vamos a hacer. Para nosotros lo más importante es que la mayor cantidad de mamás y papás entiendan la importancia de tamizar y sobre todo que tamicen a sus bebés para poder garantizarles calidad de vida. ¿El tamizaje tiene alguna reacción? Muchas gracias por tu pregunta, Alina. Pues no, ninguna. Básicamente que le duele más a la mamá que al bebé. Es impresionante cómo la mamá llora más que el bebé cuando hacemos la muestra, pero esto es normal, señores. Nadie quiere ver sufrir a sus pequeños ni los quiere ver incómodos. Te voy a contar, Alina, que la mayor parte de los bebés lloran, no porque sientan el corte de nuestra lanceta, porque es mucho más delgada, la lanceta es mucho más delgada que una hoja, una hoja de 60 gramos. Lo que sucede es que les tenemos que sujetar el piecito y no los dejamos moverse durante unos segundos, 40, 50 segundos, y eso realmente los irrita, porque ustedes saben que los bebés están todo el tiempo, ¿verdad? Moviendo sus piecitos. Pero una vez terminamos de la toma, que es cuestión de un minuto, ya no estamos, ¿verdad? Paola, tú dices a mi bebé no le dejaron el completo. Ok, bueno, no pasa nada. El pediatra que recomienda un tamizaje sabrá qué es lo que quiere recomendar. Yo siempre he dicho que es importante escuchar a su pediatra. El pediatra es el que tiene al bebé enfrente y está pues revisando y dando qué tener, ¿verdad? Sí, el tamizaje que tú hablas, el tamizaje de hipotiroidismo y la galactosemia y la fenilcetuduría, que es el tamizaje, pues lo ideal es cubrir todas las enfermedades metabólicas que se pueden detectar, pero no pasa nada, Paola. Si hiciste el tamizaje básico de cinco enfermedades, pues es un buen parámetro, ¿verdad? Por lo menos tamizaste las enfermedades que son más frecuentes en nuestra población. Y felicidades, ya va a cumplir 40 días ese bebé. Esperamos que tu recuperación esté siendo muy buena y pues a cuidarte y a disfrutar de esta etapa linda de la maternidad. Se trabó, me dice por ahí Lidia, pues mira, estamos aquí en un hospital, como te digo, pero tenemos muy buena conexión de internet, así que no sé si pueda ser el internet donde tú estás, pero esperemos que no se siga trabando para poder continuar. Bien, cuando hablamos de los errores innatos del metabolismo, podemos decir que en su mayoría son autosómicos recesivos. Me imagino que es una frasecita que han escuchado, término raro, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de autosómicos recesivos? Pues que son heredados con dos copias mutadas de un mismo gen o una misma alteración que una copia mutada es heredada de cada uno de los padres, ¿verdad? Para padecer la enfermedad. Pero también interesante cuando a veces detectamos en el tamizaje que no son autosómicos recesivos, sino que quiere decir que solo el bebé va a ser portador de la enfermedad. La mamá se asusta y dice, o sea que mi hijo tiene tal cosa. No, no es que lo tenga, simplemente es portador de la enfermedad, pero va a ser un bebé sano. ¿Y por qué nos sirve esta información? Porque el día de mañana ese bebé se va a casar. Y para su medicina reproductiva va a ser importante que él sepa que él es portador de ciertas condiciones. Lo que quiere decir que cuando él decida tener familia, debe asegurarse que su futura esposa o su esposa no tenga esa misma mutación o si la tiene, prevenir anticipadamente y saber que debe tamizarlo inmediatamente para poder verificar que su bebé venga libre de esa condición de la cual ellos son portadores. Ode de León nos dice, nosotros tamizamos, es lo mejor. Tuvimos complicaciones de salud, ya nos hablaban de enfermedades difíciles y nos recordamos, doctor, está tamizada, ok, olviden que lo que les dije fue un gran alivio. Tamicen, mamis. En efecto, hemos tenido casos de mamás que nos llaman a veces un fin de semana, una madrugada, dicen, doctor, que tiene tal y tal situación. Y yo, señora, es prácticamente imposible, tenemos un manizaje normal de su bebé, esto puede ser alguna otra condición, vamos a platicar con el pediatra. Y como usted bien dice, al enseñar el tamizaje, hacer la revisión correcta del informe, el pediatra se queda más tranquilo porque sabe que no es sospecha de alguna de estas condiciones. Paola nos dice, escriba a medida que tenía la beba, ese tamizaje de cinco enfermedades se lo puede hacer todavía a pesar que vaya a cumplir 40 días. No, Paola, en este caso ya, pasados los 30 días, yo te recomendaría que hagas el Tamiz Plus, que es nuestro tamizaje CENI empleado. Este te cubre 55 enfermedades metabólicas y este sería el que te recomendaríamos, que todavía tiene una cobertura hasta para los 180 días de nacido, ¿ok? Si quieres inscribirnos por inbox, con todo gusto, ¿ok? Bien, hablando de todo lo que es la genética, ¿verdad? Antes no, la gente dice, pero es que antes no tamizaban a nadie, sí, pero antes teníamos muchas más incidencias de complicaciones neurológicas en los niños o mucha mayor muerte, ¿verdad? Prematura, porque no podíamos detectar esto a tiempo. Hoy existe la herramienta, hoy podemos detectar a tiempo un error innato del metabolismo y aún a sabiendas que no tienen cura, sabemos que podemos darle un tratamiento tan oportuno que puede evitar que la enfermedad se desarrolle y que deje una secuela irreversible en sus bebés. ¿Cuál de los tamizajes es el que más recomienda para un recién nacido? Pues definitivamente, Evelyn, siempre vamos a recomendar el tamizaje ampliado, que es nuestro Advance 60, porque es el que da una cobertura total. Errores innatos del metabolismo, quiero contarles, mamis, hay muchísimos, más de 5 mil, de hecho, se han descubierto. Pero, ¿por qué tamizamos solo estos 72? Porque al día de hoy estos 72 son los únicos que tienen tratamiento. Y por principios bioéticos sabemos que no deberíamos de tamizar algo que no tenga un tratamiento. ¿Ok? Dentro de nuestro tamizaje más ampliado, por ejemplo, el Advance Plus, ¿sí? Tamizamos ya enfermedades de depósito lisosomal, que son otras enfermedades rarísimas, pero que sabemos que se pueden presentar. Y son enfermedades que sí pueden conducir a situaciones muy, muy severas y definitivamente presentando una muy mala calidad de vida al paciente. Pero también entendemos que las enfermedades de depósito lisosomal tienen tratamientos de reemplazo enzimático muy especializado, que se necesita ahí sí tener todo el recurso necesario para poder darle tratamiento a esos chicos. ¿Tienen algo nuevo para niños ya mayores de 4 años en adelante? Es correcto, tenemos el Advance Plus, justamente es el que estoy mencionando, que es un tamizaje genético metabólico lisosomal. Puedes visitar nuestra página de internet www.tamizaresamar.com y ahí vamos a ver, vas a ver los 106 genes que analizamos y todas las variantes que damos en ese análisis y ya es un tamizaje de otro nivel, pero puedes revisar. Claudia Pinillos, ¿errores innatos del metabolismo es igual enfermedad? Pues sí, podemos decir que sí, son enfermedades metabólicas, ¿verdad? Defectos de fábrica que ya traemos, ¿verdad Claudia? Y que son silenciosas y que no se manifiestan sino hasta semanas o meses después de que hemos nacido incluso algunos años. Mariela nos dice, Heide, una duda, si el resultado es bueno, es decir que no aparece ninguna enfermedad genética significativa que en ningún momento de su vida va a padecer de tiroides, es correcto. Quiere decir que tu libro es, tu hijo es libre de lo que es hipotiroidismo congénito. Y que importante que sepas, Mariela, que nuestro tamizaje tiene la cobertura de todos los tipos de hipotiroidismo, por eso es que es el más completo que tú vas a encontrar en el mercado, porque analizamos hipotiroidismo primario, secundario, terciario, central y transitorio. Entonces tú vas a poder tener la garantía de que esos tipos, cinco tipos de hipotiroidismo, nosotros los podemos detectar en la prueba que le realizamos a tu bebé. Claudia Pérez nos dice, a mi hijo le hicieron uno al nacer, salió normal, ¿es necesario otro después? No Claudia, si tu hijo tiene un tamizaje normal, ese tamizaje no va a cambiar nunca en su vida, ¿sí? El tamizaje debe realizarse una sola vez en la vida, por eso es lo maravilloso de poder invertir en esto en el primer mes de vida, porque es una sola vez en la vida. María Marlene Ramírez, mi sobrina tiene tres años, ¿todavía se le puede hacer? Pues, le puedes hacer el Advance Plus, que es un tamizaje genético metabólico lisosomal, pero sería netamente de rutina para ver si ella es portadora de alguna de las condiciones genéticas que medimos. ¿Qué tal, doctor? Pero, pues, si hasta hoy tu sobrino no ha presentado ninguna alteración, es importante que no lo realices. Paola Cordón Rojas nos dice, yo me arrepiento de no haber tamizado a mi nene de tres años. En su momento le hubieran podido detectar una enfermedad en el hígado que hubiese allí salido. Nos dimos cuenta los dos meses y medio. Aún logramos darle calidad de vida, pero con un gran tratamiento. Bueno, Paola, tú eres una buena vocera, entonces, para recomendarle a las mamás lo que es prevención. Recuérdense que las vacunas también es importante. Vacunar es tan importante como tamizar y tamizar es tan importante como vacunar. Les quiero contar que la Academia Americana de Pediatría realiza unas guías que pondera año con año y en estas guías, ellos lo que dicen, son como las recomendaciones que todo pediatra debería de hacer o de seguir o lineamientos en el manejo de un recién nacido. Y el tamizaje natal está al mismo nivel de recomendación y de puntaje de obligatoriedad que las vacunas del primer año. Por eso es bien importante que no solo piensen en las vacunas del primer año. También piensen en el tamizaje natal. Ok, veo que Nora Gisela también está contestando por ahí. Les quiero contar que Nora también es parte del equipo de soluciones genéticas y pues es la persona que nos da muchísimo apoyo en lo que son maternidades y con pediatras. Tanto a Gisela como a mí, los pediatras nos ubican perfectamente. Para nosotros es un orgullo poder decir que nueve de cada diez pediatras nos recomiendan. Eso es importante. Trabajamos de la mano con nuestros médicos. Valoramos muchísimo estos médicos que cuidan de sus pequeños como si fueran propios. Y la verdad es que en Guatemala tenemos excelentes profesionales. Es muy importante también que le demos un crédito y un valor a todos esos médicos que se entrenan y que están todo el tiempo en constante actualización para brindarles a ustedes lo mejor que se pueda. No sé si tenemos más preguntas. Vamos a ver. Yo creo que ya las he respondido todas. Si no alguien ahí, levánteme la mano si no le he respondido su pregunta. Porque esto va a una velocidad un poco más rápida. Devil Moe dice, mi hijo tiene 1.8. ¿Se le puede hacer alguno? Pues podrías hacerle las más plus, Devil, pero si hasta hoy tu hijo no ha presentado ninguna alteración y ningún daño, pues yo te diría que esperes. Si en algún momento lo presentara, sería el momento de hacer ya el tamizaje de diagnóstico, pero si hasta ahora. Yo podría decirles a todas, sí, tamicemos, pero tenemos que entender que la herramienta está diseñada para el periodo neonatal. Es decir, desde el tercer día de vida hasta los seis meses. Pero recuerden que los tamizajes de mayor cobertura deberían de realizarse antes del día número 30 de nacido. ¿Qué pasa si tamizan a su bebé a partir del día 31, 32 de nacido? Pues lo vamos a poder tamizar, pero la sensibilidad de la prueba se pierde un poco, ¿verdad? Porque existen ciertos parámetros para poder tamizar con la sangre que obtenemos en los primeros días de vida. Vamos a ver si aquí abajo tenemos más para servirte de vida. Bebé Hernández, mi bebé tiene tres meses, ¿se le puede realizar? En este caso, Bebé Hernández te recomiendo que pueda realizar el Tamiz Plus, que es nuestro tamizaje semiampliado con una cobertura de 55 enfermedades y que lo puedes realizar hasta el día 180 de nacido. ¿Ok? Eso sería. Odette de León, ustedes llegaron a la casa, hasta esa facilidad tiene en efecto, ¿verdad? Nosotros brindamos servicio a domicilio porque entendemos perfecto lo difícil que es movilizarse con un recién nacido y lo riesgoso que podría ser para el bebé andar en calle. Por eso enviamos a nuestro técnico, que sé que quienes han tamizado con nosotros y lo conocen muy bien, Esaú tiene ya muchos años con nosotros. De estos 12 años, por lo menos tiene 8 años con nosotros y pues hay mamás que van por un segundo, un tercer bebé y nos dicen, por favor, me mandan a Esaú. Para mí Esaú es la persona con mejor entrenamiento que tenemos para tamizaje ni natal. Bianca Argueta de Trabanino nos dice, ¿qué pasa cuando se encuentra algo? ¿Se empieza a tratar de una vez o qué procede? Excelente pregunta, Bianca. Como tú, cuando decides tamizar con nosotros, lo que adquieres es un programa, ¿sí? Nosotros vamos a realizar esa primera toma. Si nos llega un resultado preliminar con algo que está dudoso, nosotros lo vamos a llamar un caso sospechoso. Nunca vamos a decir que es un caso positivo hasta no confirmarlo. ¿Y cómo lo vamos a confirmar? Solicitando al pediatra que se comunique con ustedes, todo lo vamos a hacer a través del pediatra para que nos autorice contactarte y hacer una nueva toma del tamizaje. La pregunta de ustedes era, ¿y lo tengo que volver a pagar? No, no lo tienes que volver a pagar. Tú vas a pagar una sola vez el tamizaje de tu bebé y las pruebas confirmatorias o las pruebas adicionales que se requieran respecto al tamizaje van a estar incluidas. Tú no vas a tener que volver a pagar. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que detectamos con una enfermedad, un error metabólico que se llama acidemia orgánica o una acidemia isobalérica, ¿verdad? Son situaciones que nos ponen en una crisis rápida y tenemos que actuar. Cuando tenemos ciertos errores detectados, que esto ya les vuelve un poco más científico, que por ejemplo cuando hablamos de efectos de la cadena de oxidación de los ácidos grasos de la cadena corta, de la cadena larga, que ya son términos muy específicos, sabemos que es como tener una papa caliente, que tenemos 60 minutos para haber contactado al médico, para estar con el paciente, ver la condición del bebé, si no está deshidratado, si el bebé no está convulsionando. O sea, es crítico porque sabemos que esos errores innatos del metabolismo que se detectan en el tamizaje ampliado, si no los atendemos inmediatamente pueden conducir a la muerte en cuestión de horas y con daños sumamente pero severos a nivel hepático y renal. Entonces es muy importante tener un programa que esté. Si tu bebé es detectado con alguna sospecha, lo vamos a confirmar y si lo confirmamos nos vamos a asegurar que tanto tu pediatra como tú y tu esposo tengan todo el acompañamiento y el seguimiento para garantizar que tu bebé va a estar libre de cualquier daño irreversible o cualquier secuela para servirte bebé. Gaby nos dice, yo se lo hice a mi hijo, recomendado. Pues Gaby, qué bueno que lo puedas recomendar. Ustedes son las más, más, así que las más importantes para referir y recomendar un tamizaje neonatal. Lo que haya sido no tiene por qué seguir siendo, ¿verdad? La verdad es que hoy tenemos herramientas importantes a utilizar y tenemos que utilizarlas. ¿Por qué? Porque pueden salvar vidas, porque podemos cambiar el curso de una enfermedad, porque podemos salvar a un bebé de un retraso mental. Si queremos una Guatemala mejor, necesitamos niños saludables que puedan salir al mundo, aportar de forma saludable, que puedan ser productivos a la sociedad. Mariela nos dice, es cierto, con mi bebé grande, el técnico llegó a casa y es súper recomendado. No me cobraba nada adicional. Y con la beba fue otra experiencia. Ah, sí, el doctor Mervil, él prefiere siempre tamizar en su clínica porque a él no le gusta que nadie toque a sus pequeños y me parece muy bien. Para hacer tamizaje, el bebé tiene que tener algún peso en específico, ninguno alina. Podemos tamizar a tu bebé en el momento que cumpla los tres días de nacido, siempre y cuando no esté en intensivo o no tenga alguna condición. Porque, por ejemplo, si tenemos un pequeño en intensivo, sabemos que es un bebé que va a estar con algunos medicamentos y que lo más seguro es que lo puedan tener hasta con carnitina, que es un suplemento para mantenerle el nivel energético al bebé. Entonces, eso es muy importante porque no podemos tamizar si el bebé está con un complemento alimenticio, nutricional o demás, porque eso puede alterar los marcadores. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si al bebé lo transfundieron? Pues no podemos tamizar hasta que tenga 72 horas de haber pasado la primera transfusión y adicionalmente tenemos que repetir la prueba 90 días después para asegurarnos que tamizamos la sangre de él y no la sangre que fue transfundida. Estos son parámetros que son bien importantes y son obligatorios. Y si tenemos a un bebé en intensivo, pues tengan la certeza que nosotros no vamos a poder tamizar hasta que el pediatra nos autorice, porque en el intensivo el que manda es el pediatra. Y aunque no esté en el intensivo, también es el pediatra el que manda. Así que siempre vamos a seguir las recomendaciones de los pediatras, ¿ok? Así que no alina ningún peso para responder a tu pregunta. Bueno, no sé ni cuánto tiempo llevo, chicas, pero yo creo que ya vamos hablando bastante. No sé si tienen alguna otra duda. Seguro que nos vamos a estar viendo por acá más seguido. Sepan que estamos para servirles. Su bebé no está seguro hasta que lo tamicen. Por favor, piensen en tamizar. Cada persona embarazada, que conozcan. Cada pareja que acaba de tener un bebé, que los conozcan. Si realmente quieren darles un buen consejo, díganles que tamicen. Porque con el tamizaje sí podemos salvar vidas y sí podemos cambiar el curso y el destino de muchos pequeños. Es bien importante, como decía Bango, no se piensa lo que no se conoce y no se conoce lo que nunca se estudió. Entonces, por eso es importante informarnos y entender la importancia de esto. Vacunar es tan importante como tamizar y tamizar es tan importante como vacunar. Así que, gracias Paola y Alina, pues súper activas en el chat. Genial. Las felicito por estar en este grupo porque la verdad es que aquí, este grupo es súper completo, ¿verdad ustedes? Este es un grupo que tiene de todo. Así que por eso me encanta, porque es un grupo completo. Y pues las invito a que continuemos haciendo algo positivo por esta nación y que por favor sean portadoras de esta información tan importante que es nuestro tamizaje. Así que gracias a Cosas de Mamis por la oportunidad que nos dan de poder transmitir esta información. Jesslyn Carbonell. Buenas noches. ¿Hay un tiempo límite o solo puede ser dentro de los primeros tres días? Nuevamente te comento, Jesslyn. Idealmente es tamizar a partir del tercer día de vida hasta antes del día número 30. Si no tamizaste antes del día número 30, puedes tamizar con un tamizaje semi ampliado hasta el día 180 de nacido. De lo contrario, la herramienta se considera de diagnóstico. Cuenta tu historia de donación. Uy, Odette, usted me conoce más de lo que yo pienso. No, a eso le vamos a hablar a Claudia para contar en otro chat porque ya no va a ser tan científico. Qué linda, Odette, muchas gracias. Ya está revelando usted ahí mis secretos. Uy, que ya viera yo por ser un ángel. No tengo alas todavía, pero espero que me las ven cuando ya me toque irme. Mariela García. Excelente tema. Yo siempre recomiendo tamizar más que hacer un baby shower. Muy bien, Mariela. Eso es una excelente idea. Hacer un baby shower para colectar la plata que quieres invertir en tamizaje. Me parece genial. My negocio. Simplemente somos mujeres que queremos salvar vidas. Excelente, Mariela. A tus órdenes, Jesselyn. Yo me encargo de contarle a Claudia. Gracias, me va a ahorrar usted un buen tema ahí, que todavía tengo pendiente un cafecito con Claudia, pero es que muy ocupada la Pini. Pero bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Les agradezco a todas las que estuvieron conectadas y de verdad que es un placer trabajar haciendo lo que nos apasiona y sobre todo que tenga un resultado tan lindo como es salvar vidas. Así que un fuerte abrazo a todas y recuerden, estamos para servirles. Feliz noche.